Estamos festejando el cumpleaños número 13 de la POJU y acá acompañando. Es una mañana que se viste de mucho color, de mucho brillo y sobre todo de muchas emociones que nos vincula a todos los productores y los invitados que se acercan al paseo como todos los sábados. Con energías renovadas por este número 13 cumpleaños, permanencia de todos los sábados acá, ya se ha hecho un tradicional paseo para los jujeños. Nosotros agradecemos la distinción de la preferencia de los clientes y bueno, luchando, tratando de llevar los mejores precios y la calidad de siempre para nuestros clientes. Y apostando fundamentalmente a sostener esta idea de mejorar calidad de vida a través de nuestras plantas, que promueven bienestar emocional, que se puedan acercar siempre el asesoramiento. Los talleres ya son un clásico de nuestros sábados, se arman por temporada, procurando generar o dotar a nuestros clientes de las mayores herramientas como para que puedan acometer la tarea del jardín con posibilidades de éxito. La Municipalidad de San Salvador de Jujuy, ya que nos brinda este espacio para que todos los sábados estén presentes los productores de plantas y ornamentales y plantas en general. Como así también, bueno, agradecer no solamente por este espacio, sino también por todos los espacios que tenemos a disposición con las ferias.